Ah, bueno, entonces tenemos seguramente en línea a Nelly Mijersky, que es una, bueno, muy lúcida analista del derecho de familia y una gran luchadora de los derechos de las mujeres. ¿Estás ahí, Nelly? Sí, 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 ahora escucho muy bien, ¿eh? Bueno, Nelly, bueno, somos Juan José Belomo y Ricardo Sazón, yo soy abogado, tengo mucho conocimiento de tu trayectoria, de tu trayectoria como jurista en el derecho de familia y también de tu trayectoria como militante del movimiento de las mujeres. ¿Desde cuándo estás trabajando en el movimiento de las mujeres, Nelly? Bueno, depende a qué llamamos movimiento de mujeres, porque como abogada y transferencia en el derecho de familia y como viste que fui la primera mujer presidenta de la asociación de abogados, también fui militante en el colegio público, en todas esas situaciones y había mucho para corregir después de la dictadura en el derecho de familia. Estaba relacionado íntimamente con los avances, aplicar los nuevos tratados a fin del siglo pasado. Entonces, realmente, o sea que siempre estuve participando desde el lado, digamos, profesional de la colegiación o de la facultad. Y en el tema aborto, empecé a trabajar, digamos, bueno, ya con los derechos sexuales y reproductivos al principio cuando se dictó la ley 418 en Cava, el Programa Nacional de Derechos Reproductivos. Y después ya me empecé, me acerqué más a la campaña, lo del 2005, 2006, 2007, y ahí empecé a, digamos, a hacer más una cosa de militancia en la campaña, ¿no? Nelly, yo siempre tengo muy presente el caso de las mujeres, del movimiento de las mujeres, porque hace algunos años era casi imposible pensar que podía llegar a sancionarse la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y sin embargo, las mujeres siempre lucharon, nunca se dieron por vencidas. Contanos un poco de esta historia de la lucha de las mujeres por este derecho que hoy parece muy cerca de conseguirse. Tiene que ver mucho con que siempre vivimos el derecho a la aborto y los derechos sexuales como derechos humanos, ¿no? Entonces, el tema es ese. Nosotros teníamos ya como mujeres militantes a nivel de lo que llamamos derecho formal, o sea, ley, una serie de conquistas. Tenemos los tratados de derechos humanos como la CEDAW, que es un modelo de tratado desde fines del siglo pasado. La Argentina creo que la ratificó en el 80 y pico, en el 94, tan incorporada a la Constitución. Pero, lo cierto, eso no quiere decir que todas estas normas maravillosas se cumplan. Pero, el hecho de integrar el marco normativo, el mundo del derecho, eso nos da un instrumento muy válido para luchar. En cambio, el único derecho que no lográbamos obtener era uno que en realidad permea y niega los otros derechos. porque el tema del aborto está íntimamente ligado al poderlo en el ámbito de lo negro, de lo triste, de lo prohibido. Tiene una incidencia muy grande en toda la vida de las mujeres. Y cuando tu vida es un poco más dura, más difícil, por distintas circunstancias, esos obstáculos son mayores. Como no hay prevención, aparte, que el aborto sea penado, pone y da como una vuelta de tuerca más en la represión del goce, de la separación de la sexualidad y la reproducción. Y eso provoca culpas, vergüenza, hechos muy dramáticos de chicas que las violan y no cuentan, porque es una vergüenza. Y además, por esta historia del patriarcado, que en cambio te ponen, te sacan del lugar de víctimas. En esos casos hay de jóvenes violadas que no se animan a contarles y que quedan embarazadas y no se animan a contarlo. Sí, Nelly, Juan José Belomo te habla. Y te quería agregar, y también los casos donde en las mismas provincias no se cumplen ni siquiera las leyes vigentes, ¿no? Esa chica en Salta de 11 años que le negaron hacer el aborto, digamos, porque hay algunas leyes, obviamente no son lo que estamos buscando, pero aún así hay muchas leyes que en el interior, en distintos lugares, el Poder Judicial no las cumple, las tiene como si no fueran parte de su legislación. No solamente. Es el poder, hoy en esta ley existe, en 1921. Durante décadas fue negada por la justicia y por el ámbito de la salud. Ahora sigue diciendo, en forma siniestra. En nuestro país, este año pasado hubo 3.000 embarazos forzados de niñas, que es un crimen, porque está comprobado que son cuerpos a lo mejor de 10, 11 años que no tienen ni capacidad. Es muy triste ver cómo las engañan, aparte, porque esta chica más desgracia no puede tener encima. Encima, un Estado no la respeta, pero ¿sabes cómo es la historia? Es una niña y que están los padres presos porque la explotaban, por un lado. Es toda una serie de calamidades una tras otra. Y te hago una consulta, ¿cómo ves ahora la posición de la ley? Todo va a entender que esta vez se va a dar y va a salir adelante, ¿no? Lo que pasa es que el tema de la destenalización, yo creo que va a contribuir. Primero porque hay que exigirle ahora y pedirle al gobierno que haga campañas de difusión. Esto tenemos que ponernos la sociedad a, no sé cómo decirte, a militar la ley. Se tienen que conocer. Por supuesto. Con una ley no basta. Ya vimos que hay otras leyes y si no hay un precepto social que las imponga, la sola palabra escrita no es suficiente. Lo que pasa es que pensemos que cuando se dicta en 1921 el Código Penal, era otro mundo social. Hasta Argentina fue un avance en ese momento. Además es muy siniestro el debate porque los antiderechos hablan como si no hubiera existido en 1921, nunca lo declararon inconstitucional, el artículo 86 que legaliza el tema cuando hay problemas en la salud o problemas en este, y son producto de una violación y no pone término. Entonces yo no entiendo cómo tienen cara para proclamar a los cuatro vientos que con esta ley nueva, la de la campaña o la del ejecutivo, la que salga, estamos cometiendo asesinatos. Nunca fue el aborto en nuestro país un homicidio. O sea, todos los discursos son muy falaces. En realidad les importan muy poco los derechos de la mujer y usan esta muletilla de las dos vidas como si fuera una muletilla para venderte mejor un producto. Porque no es cierto, no hay dos vidas. Hay algo que a lo mejor va a llegar un ser humano a ser un ser humano si nace, que es lo que dice la ley. Porque no tiene ningún derecho si no nace con vida. Y vos o yo, cualquier persona corpórea que, bueno, que nació y vivió. Nelly, te hago una pregunta. El jueves está previsto tratarse el proyecto de ley en diputados. ¿Ustedes están convocando alguna marcha, alguna convocatoria para apoyar el proyecto? No, se está convocando. No sé, todavía no está, creo. Primero dijeron de las 10 de la mañana, pero el miércoles sale el dictamen de comisión y se discute en la Cámara si se está convocando con protocolos, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, apoyamos desde acá de Radio Rebelde y desde el programa con el diario del lunes la convocatoria de las mujeres, la lucha de las mujeres, y que no es solamente de las mujeres. Los varones también somos víctimas de este tipo de legislaciones. Bueno, yo, vos sabés, que hablo mucho cuando hablo de patercado, digo que llegó el momento, porque lo que nosotras pedimos no es tener poder, queremos ser iguales, nada más ni nada menos, pero iguales y ser cooperadoras, porque nuestros derechos van a contribuir a ustedes también, que se han exigido, que sean duros, que sean exitosos, que mantengan, que sean proveedores. Y lo que hay que enseñar es solidaridad y buena convivencia. Así es, así es. La igualdad nos hará libres a todos. Así que, por eso, acompañamos estas reivindicaciones. Y bueno, la de las mujeres es uno de los tantos colectivos que hoy están luchando para liberarse, para lograr una igualdad que es necesaria. Todo ha llegado mejor. Y bueno, te agradecemos mucho entonces este contacto, y esperamos que el próximo contacto que tengamos ya sea con la ley, con la ley de mi gente. Vamos a brindar virtualmente. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo grande y muchas gracias.